Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo con los alumnos y profesores de la Carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en conjunto con el Arzobispado y transmitido generosamente por Canal 9, Bio Bio Televisión. Y les invitamos a que nos escriba a arroba pediálogo porque nos importa mucho su opinión y agradecemos también a los artistas de la Galería de los Ocho que nos acompañan con estos hermosos cuadros. Hoy día vamos a hablar un tema muy relevante que toca el corazón de todos los chilenos. Se trata de las acciones y los cuidados a favor de los menores. Hay menores en situaciones muy vulnerables que tenemos que conocer y tenemos que ver de qué manera todos contribuimos para que ello nunca más acontezca en Chile. Quiero agradecer la presencia de la señora Jimena Morgan. Ella es directora del Cename Vivo Vivo, recientemente nombrada. Ella es trabajadora social. Y la señora Victoria Soto. Ella es educadora y directora del programa Aura. Es un programa de la Fundación Nuevo Milenio del Arzobispado de Concepción que se dedica a abordar la temática de los niños en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué, vamos a empezar por la señora Jimena, no nos cuenta cómo ha sido su primera experiencia en el Cename? Bueno, primero muchas gracias por la invitación de participar en este programa. Creo que siempre es muy bueno dialogar sobre estos temas, ¿verdad? y hacerlo saber también para que el público y la comunidad piense críticamente sobre su rol respecto a estos temas en particular. Pero desde que he asumido el cargo, siento que he tenido una buena acogida. Me he reunido harto con gente del intersector, conociendo también el territorio, los distintos programas. Hay más de 170 programas con organismos colaboradores entre Justicia Juvenil y los de Protección de Derechos en la región. Entonces, me voy a morar en recorrerlos todos. Pero en algún momento llegaré. Pero no, ha sido alentador también ver también el compromiso también de los funcionarios, el compromiso también de los distintos organismos colaboradores respecto a esto y también motivador también en términos de ver los desafíos que hay por delante y el trabajo que hay que hacer. ¿Cuáles son los desafíos para no quedarnos anclados en el pasado y mirar el futuro? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles serían los temas a abordar para que nunca más tengamos en Chile niños que tienen situaciones de tanta vulnerabilidad? Bueno, yo creo que una de las cosas que es clave acá es la participación de todos. Yo creo que lamentablemente nos hemos transformado en una sociedad donde ve que la responsabilidad del cuidado de los niños es de otros. Hemos perdido ese sentido de comunidad y el sentido colectivo respecto al bienestar de nuestra comunidad, de nuestra gente y de nuestros niños. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, ¿verdad? La responsabilidad de mi cuidado no era solamente de mi mamá, de mi abuela, de mi familia, sino que también de los vecinos. Los vecinos, el colegio. Cuando alguien se portaba mal, cuando yo llegaba a la casa ya sabían de que me había portado mal, que había, no sé, tirado una piedra allá o algo así, ¿verdad? Y ni siquiera habían teléfonos en todas las casas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hemos perdido ese sentido de cuidar y de querer a nuestros vecinos, de querer participar en la crianza más colectiva, ¿verdad? Y la preocupación de lo que pasa a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades. Yo creo que eso es algo que es fundamental en volver a establecer, de alguna manera. O sea, en definitiva, usted está diciendo que a mayor vínculos comunitarios son menos las situaciones de vulnerabilidad de los niños y también de los ancianos, que son los dos grupos etarios más complejos. Y usted, Victoria, ¿por qué no nos cuenta qué es lo que está haciendo en el programa Aura, en qué consiste y cómo colaboran con el Sename? Sí, bueno, tal como usted lo mencionaba, el proyecto Aura forma parte de la Fundación Social Nuevo Milenio, que es una institución colaboradora de Sename, donde en conjunto con Sename los objetivos que se plantean desde el servicio, más los objetivos y metodología que el mismo proyecto ha ido trabajando hace ya 16 años, estamos acompañando la vida y procesos reparatorios de resignificación de niños, niñas y adolescentes y sus familias que son o han sido víctimas de explotación sexual comercial. Para clarificarlo un poco más, es lo que hoy día, en términos legales en Chile, en la Constitución y en las normas, aparece como prostitución infantil. Para nuestro gusto, aparece mal estipulado como prostitución infantil. Es un fenómeno extendido, un fenómeno limitado. ¿Cuáles son las causas que ustedes han visto y de qué manera ustedes colaboran activamente? Aprovecho de decir que los visité hace alguna semana y quedé gratamente impresionado del trabajo que hacen, que está lejos de ser de escritorio. Es un trabajo que está ahí. ¿Por qué no nos cuenta un poco...? Sí. Bueno, es un fenómeno, es un fenómeno multicausal. No podemos decir que es algo que está ocurriendo en este último tiempo solamente. Definitivamente es algo que se viene arrastrando de distintas formas. Cuando hablamos de explotación sexual, normalmente se nos viene a la cabeza o nos imaginamos al niño o a la niña que está en la calle a altas horas de la noche donde pasa un vehículo, el chico se sube y finalmente lo dejan en el mismo punto a cambio de dinero. Esa es como la imagen que se nos viene. Pero la verdad es que la explotación sexual es mucho más amplia dentro de sus manifestaciones. Hay chicos, por ejemplo, que están en tal situación de vulnerabilidad, en condición quizás no 24-7, pero en calle, donde víctima del consumo de asociación, perdón, a pares, se va vinculando a este flagelo, bueno, donde uno se pregunta a un niño de 13, 14, 15 años que está en calle y que consume, ¿de dónde saca la droga? ¿Cómo la obtiene? Ya. ¿Ya? Y el consumo es un factor relevante en el tema de los chicos y las chicas víctimas de explotación, ya sea para ser capaz de sostener el flagelo que a diario están viviendo o como una forma, cierto, de satisfacer ese vicio, por llamarlo alguna vez. O sea, en el fondo hay un vínculo muy estrecho entre droga, explotación. ¿Cuántos programas, señora Jimena, hay en la región, en el país? Y, bueno, acá le salió un documento del Ministerio de Desarrollo Social donde se habla de 490 niños en situación de calle en el país. Claro, del Ministerio de Desarrollo Social y de las Familias. Claro. En la región, ¿qué programas como este? ¿Qué otros hay? ¿Y de qué manera la sociedad civil colabora para terminar con este flagelo? Bueno, yo creo, bueno, el año pasado hubo aproximadamente 40 niños, niñas y adolescentes que participaron como usuarios de los programas de reparación de explotación sexual financiados por Sename, recibiendo un sinnúmero de atenciones. Algo que quería agregar también es que también la expresión también de la explotación sexual ha cambiado. Entonces, como tú decías, esta imagen, este imaginario de que la gente tiene, cómo es que se ve, ha cambiado, especialmente con la tecnología. Entonces, ahora tenemos situaciones en donde hay situaciones de explotación sexual a través de la pornografía, la pornografía cibernética, fotografías, videos, ¿verdad? Y sí, definitivamente quiero recalcar también el vínculo de la dualidad entre la problemática del consumo y esta problemática en donde muchas veces esto ocurre a través de un trueque. Entonces, mucha gente a veces no lo reconoce como explotación sexual porque dice es algo que la persona quiere, pero estos son niños. Y cuando, especialmente cuando estás bajo la influencia de una adicción, una dependencia, ya no tienes autonomía respecto a lo que te está pasando. Y hay una relación completamente asimétrica, además. Además, además. Entonces, es un desnivel. Y en ese sentido, el rol de la comunidad es en poder ver eso y denunciar aquello. O sea, 40 niños, ¿verdad? En programas financiados por Sename. Pero sabemos de que esto es poco. O sea, esto no es la realidad. No es que solamente 40 niños en la región... O sea, son más. Exactamente. Pero de estos son, porque estos son los niños que recibimos nosotros a través de denuncias y órdenes de tribunales, ¿verdad? Órdenes de protección de tribunales que dicen intervengan. Pero entonces tenemos que saber de que esto es como el tip de un iceberg, ¿verdad? Es una expresión de lo que ya se delucidó. Pero hay esto, por lo general, hay mucha gente que opta por no querer ver, porque es incómodo verlo también, pero también hay que asumir también la responsabilidad que uno está asumiendo al hacer aquello. Dar vuelta la cara y escoger no querer reconocer. Y en consecuencia, no denunciar, a uno lo hace de cierta manera cómplice y partícipe de esta explotación sexual. Entonces, el llamado a la gente realmente a hacer las denuncias correspondientes, porque los niños dependen de los otros para que se realicen esas denuncias y sacarlos de esa situación. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Uno, ¿qué vínculo existe entre esta situación dramática, la familia y la escolaridad? Bueno, eso uno. Y en segundo lugar, aprovechando lo que dice la directora del Sename, la Zora Jimena, si 40 están en estos programas, 40 niños, niñas, personas, seres humanos, ¿cuánto se estima que hay al respecto? Hay una cifra negra y que la verdad es tan negra que yo creo que es muy difícil de ser capaz de asimilar un número en concreto. Hay factores, para llegar a lo que usted me plantea, hay factores que sostienen la ESCNA, el factor ESCNA, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, donde el factor comunitario que hemos venido conversando es fundamental y comunitario transversal, desde la vecina, que ve situaciones en la casa de la esquina, donde viven hombres solos, donde llegan niñas y donde ponemos la responsabilidad en esas niñas y no en los adultos, con situaciones, además están invisibilizados y están naturalizados por el hecho de que haya un intercambio y eso es lo doloroso. Cuando vemos en las noticias situaciones de niñas, de niños que han sido víctimas de abuso o que han sido víctimas de violación, inmediatamente la comunidad reacciona y verbaliza que lo maten, que lo linchen, que se lo haya preso, entre otras situaciones. Cuando conocemos la misma situación, que es la que vivencian niños y niñas que nosotros acompañamos, pero que de por medio hay un intercambio económico, ya sea en dinero efectivo, droga, ropa, alimento, techo, inmediatamente cambia la percepción y a la cabrita le gusta. Pero miren cómo se viste, de chiquitita fue así. Es que la mamá también era una loca. ¿Y para qué vamos a seguir diciendo otro tipo de situaciones que a diario hemos escuchado? Por una parte, cierto, la comunidad local, lo que vamos viendo a diario, nuestros vecinos en la población, pero por otra parte, a nivel institucional, también está invisibilizada la explotación sexual porque no está tipificada como delito. O sea, si usted hoy día se dirige, por ejemplo, llamamos inmediatamente a la policía de investigaciones, a la fiscalía y decimos, ¿cuántas denuncias ustedes recibieron este año por explotación sexual? Buscan en sus archivos y aparece ninguna. Porque no está tipificado como delito. Y esa es otra gran dificultad, no solamente para acompañar los procesos, sino en términos jurídicos, judiciales, donde la justicia también es un gran aporte al proceso de resignificación que hace un niño que ha sido víctima de este flagelo. Una pregunta, Sola Victoria, ¿cómo llegan estas personas que ustedes atienden al programa Aura? Eso es lo primero. O sea, ¿cómo llegan y por qué llegan? Y la segunda pregunta, que me parece que las personas la están esperando, ¿qué significa para ustedes como mujeres profesionales estar en el dolor mismo de lo que significa la negación misma de lo que es la niñez, de lo que es la justicia, etcétera? Y después vamos a seguir con otros temas. ¿Por qué no nos cuentan cómo llegan? La verdad es que la vía de ingreso es bastante amplia. El proyecto Aura lleva 16 años en la región. Partimos como un proyecto OIT. Estuvimos en eso 14 meses y después de eso pasamos a formar parte de la oferta programática de Sename con las licitaciones y los procesos que se corresponden, digamos. Y desde ese tiempo, del 2002 hasta ahora, nos hemos mantenido el proyecto Aura a través de primero el arzobispado y después de la fundación ejecutando este servicio a la comunidad. Los chicos en un principio, yo lo planteo porque en un principio mucho más invisibilizado aún, incluso desde la red Sename, en un principio, la vía de ingreso era a través del contacto directo que nosotros hacíamos en calle con los chicos y las chicas, a través de recorridos nocturnos. Un poco la acción que realiza el albergue móvil, pero mucho más bajo perfil, en términos de salir, conteros... Han llegado niños al albergue móvil, ¿verdad? Por supuesto. Sí, por supuesto. Un drama. Sí. Y han llegado ahí situaciones también muy complejas que yo siento que igual es importante que podamos ver y trabajar, porque llega toda la gente que está en calle. Y pueden llegar niños víctimas como también pueden llegar adultos victimarios. En la plaza. Claro, claro. Entonces, nuestro trabajo en aquel entonces era salir al rescate, a la búsqueda, identificar lugares, sectores, niños. Y a través del contacto personal, un cafecito, un cariño, un sándwich, ir haciéndonos amigos, quedarnos de encontrar en nuestro horario de día, y ahí cómo empezar a acercarnos a estos chicos y a estas chicas. Es un trabajo personal. Exacto. Y que a la vez nos hacía estar mucho más en directo con la situación misma, en la calle, conocer la dinámica, cómo se daba, cuáles eran los lugares en particular, donde se juntaban chicos y chicas, porque esta es una situación que uno dice no existe. Pero la verdad es que hay lugares que están destinados, que no vale la pena mencionarlos. No, lógico, lógico. Donde uno dice, aquí hay niños, en este otro sector se encuentran niñas, aquí está asociado también a la prostitución adulta, en este local nocturno. O sea, y existe ese mapa. Entonces, no puede ser que por una parte se conozca, pero por otra parte, desde los actores, garantes de derechos, desde la legalidad, se desconozca, o no se puede hacer nada al respecto. ¿Usted ha encontrado en ese sentido una cierta indiferencia, por así decirlo, en ese sentido, porque lo que yo percibo es que hay un tema de estadísticas, pero en este caso no basta con qué hacer con las estadísticas, hay personas concretas, reales. ¿Usted siente que este programa en concreto le ayuda a usted como responsable de Sename, digamos? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que a medida de que se vaya, ojalá, fortaleciendo el trabajo de poder identificar, y de que haya mayor responsabilidad de otros actores en hacer las denuncias correspondientes, porque es cierto, no es un delito, propiamente tal, pero lo que es, como si llegan a Sename, es por vulneración de derechos. Entonces, los derechos de aquellos niños y niñas han sido vulnerados al ser explotados sexualmente en distintas maneras, ya a través de situación de calle, o porque están haciendo truque por droga, o por un lugar donde quedarse a dormir esa noche, que es lo más común, es por quedarse a dormir en un lugar. Pero sí, definitivamente es un aporte, y a medida que vayamos avanzando en identificar, es donde se van a tener que, entonces, proveer los recursos para ampliar estos programas, ¿verdad?, para dar cuenta de la demanda. Pero sí, pero volviendo a la pregunta de usted, de que cómo es que uno ve esto también, especialmente como mujer. Tomando en cuenta que en este momento las estadísticas demuestran que principalmente la mayoría de las víctimas serían mujeres, alrededor del 75%, algo así, y esa cifra como que varía de un tiempo a otro. Pero también recalcar que también los niños, ¿verdad?, también son víctimas de esto. A veces invisibilizamos los niños, y también tenemos este estigma de que son niñas en particular, y que los niños entonces son menos víctimas por el hecho de esta cosa de género, de que los hombres son más fuertes y que deberían poder decir que no y todo esto. Pero son niños, niños y niñas, donde la voz que tienen y la situación de poder que tienen, reconocido como tal como por el Estado, como los otros que están alrededor, es minimizada. Y entonces, por eso hago también, recalco, y sigo recalcando la responsabilidad de la comunidad en hacerse cargo. Y hacerse cargo quiere decir estar dispuesto a mirar, estar dispuesto a ver realmente lo que está ocurriendo alrededor de uno, no solamente cuando uno está caminando por la calle, no solamente ver por dónde uno está caminando para no caerse, sino que lograr ver a las personas y al entorno y a la comunidad que nos rodea, en nuestros puestos de trabajo, en el hospital, en las escuelas también, estar dispuesto a enfrentar la incomodidad que vamos a sentir nosotros al poder ver y reconocer de que algo está ocurriendo, y hacernos responsables de investigar qué es lo que debemos hacer. Y para aquello, recurrir a las instancias, hay oficinas de protección de derechos en la mayoría de los municipios, donde pueden ir a preguntar qué pasos tomar al respecto. Pero hacerse cargo. Vamos a hacer una breve pausa, se nos pasó volando el tiempo, y volvemos. Escríbanos, arroba pediálogo, respecto de su opinión, de los temas que estamos tratando para seguir adelante, generando una cultura más solidaria, una cultura más justa, donde haya diálogo, que es lo que nos anima. Hacemos una pausa y volvemos. Este es el primer link. ¿Qué es lo que nos anima a crear? ¿Qué tenemos? Aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa Diálogo Con Jimena Morgan, directora del Sename Y Victoria Soto, directora del programa Aura Hablando sobre la infancia, la vulneración Creo que no podemos quedar indiferentes frente a todo lo que hemos escuchado Yo quisiera preguntarle a usted Victoria Los cambios, los cambios de una persona que llega al programa de Aura ¿Qué pasa con el tiempo y cuáles son las alegrías que usted tiene en medio de tanta tristeza? ¿Cómo cultiva la esperanza en un jardín de tristeza? Como dice la canción Harta es alegría A ver, cuente Mire, yo me estaba acordando Esa misma pregunta que usted está haciendo ahora Yo la hice hace un tiempo atrás al equipo Al equipo de trabajo en relación a los indicadores ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que un proceso va por buen camino? De chiquillos, chiquillas que acompañamos Y empezamos a hablar desde lo técnico, desde indicadores Seguimos conversando cuestiones mucho más livianas Como la frecuencia con la que asiste Si va cumpliendo horario Terminamos hablando de que Un indicador de que un chico, una chica Definitivamente está volviendo a ser lo que debiera ser Un niño Tiene que ver incluso con su apariencia personal ¿Cómo saluda? ¿Cómo te mira? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tiene el pelo? Tiene que ver con todo ese tipo de cosas O sea, un niño, una niña Que ha sido víctima de explotación sexual Es porque previo a ello ha sido víctima de un montón de vulneraciones Si no es capaz de decir no Frente a una situación Considerando que un niño, una niña No es el que debe poner el freno Sino que es el adulto El que no debe jamás Traspasar las barreras ahí que corresponden Es porque ya fue vulnerado previamente Y en todas las esferas de su vida Los chicos y chicas que nosotros acompañamos Y que son víctimas de explotación sexual Exceptuando a los chicos que son víctimas por tecnología Pero todo el resto previamente ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual Y desde el seno familiar Entonces estamos hablando del descrédito Desde ese niño al mundo adulto Y del descrédito de ese niño Hacia las instituciones que debieron protegerlo O sea, la familia, los vecinos La escuela, la escuela que muchas veces Lo digo con mucho respeto, soy profesora La escuela donde muchas veces este tipo de niños y niñas Nos generan problemas en la sala de clase Son niños hipersexualizados Son niños que no se adaptan a la norma Donde así como la familia en algún momento empezó a expulsarlo Literalmente la escuela primero los va sacando de la sala de clase Y después los va sacando de ese espacio Y el niño va perdiendo la conexión con la sociedad ¿Cierto? Pierde la posibilidad de dar una respuesta Porque no la aprendió nunca Y después cuando cometen, cierto, alguna infracción O llegan a la mayoría de edad Inmediatamente somos lapidarios Y él tiene que responder por algo al respecto Ahí, disculpe, mi pregunta es ¿Cómo es posible que a niños y niñas Que le hemos negado lo más profundo de sus derechos Desde siempre, desde toda la vida En un momento determinado le exigimos deberes y obligaciones? Es una buena pregunta Y quisiera vincular esa pregunta que usted hace Con el vínculo que tiene Sename con la sociedad Ustedes tienen capacidad O tienen acceso a ir a los colegios A las juntas de vecinos A contar esta situación Y usted me contó que estaban trabajando con un grupo de estudiantes De esta universidad ¿Por qué no nos cuento un poco? Porque aquí estamos viendo que es un tema comunitario Entonces, de qué manera el Sename Se abre a toda esta instancia Y qué acogida tienen Porque pienso que deberíamos hacerla muy nuestra El Sename Y realmente yo al menos me siento bien orgulloso Que desde la iglesia seamos colaboradores suyos Cuando nos juntamos le dijimos que nosotros éramos socios Porque creo que esto es la clave El cambio que queremos producir en el país Mientras haya niños vulnerados No tenemos ninguna posibilidad de salir adelante ¿Por qué nos cuente un poco Jimena? Y responder la pregunta de Victoria Bueno, yo creo que aquí el llamado Y es el que realicemos De que todos los adultos somos garantes de derechos Muchas veces se refieren a los niños de Sename Pero los niños no son de Sename Son de Chile Son de todos nosotros Y todos somos responsables Y no es solamente la responsabilidad de un servicio Para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país Es responsabilidad de todos Incluyéndose de aquellos que no están dentro de instituciones estatales En ese sentido Nosotros una de las cosas para facilitar Ese acceso a información Y el vínculo con la comunidad Desde la institucionalidad Tenemos proyectos y convenios Con distintos municipios Donde tenemos oficinas de protección de derechos Donde el público y la comunidad Familias pueden acceder A obtener información Incluso obtener ayuda Si es que necesitan ayuda Por ejemplo El más del 60% De los niños, niñas Y yo digo Que no son de Sename Están vinculados a la red de Sename Están participando como usuarios De los programas de prevención focalizada Por ejemplo Y estos son programas Donde son ambulatorios No son residenciales Donde se trabaja con los niños Y las familias Donde se fortalece principalmente Las competencias parentales y marentales Para En pos de beneficio Y el bienestar de aquellos niños Pero Más allá de eso También la otra manera En que participamos Es que también tenemos Y financiamos Alrededor de 37 residencias A través de organismos colaboradores ¿Verdad? Donde residen niños De forma temporal Y a veces Por tiempos más extensos De niños que han sido vulnerados En su derecho ¿Verdad? Mientras se está haciendo Un trabajo reparatorio Con las familias O en aquellos casos De niños que están En situación de abandono Donde tienen una residencia Donde se simula ¿Verdad? Lo más cercano posible A la vida familiar Que La cual Ese derecho ha sido vulnerado Y tenemos también nosotros Acá en la región Tres centros De administración directa Que son residenciales Que en este momento Siguen como una lógica Yo diría Ya como pasada de moda ¿Ya? Súper institucionalizada Donde Si es que uno va Es un centro bien cerrado Masivo ¿Verdad? Tipo Como el tipo De orfanato Que uno ve Como las películas antiguas ¿Ya? Como reformatorio Y uno de los compromisos También Establecidos En el acuerdo nacional De la infancia Pero también Impulsado por Las sugerencias Y demandas De las cortes internacionales En donde se indica De que Este sistema mismo Esta institucionalización También es una vulneración De derechos De los niños De su desarrollo ¿Verdad? Estamos haciendo Una transformación De servicio Que se inició El año pasado En otras regiones Y este año Empezamos acá En el Bío Bío De cerrar Estas residencias Masivas ¿Verdad? Y empezar a instalar Pequeñas residencias Tratando de simular Y restaurar El derecho De vivir en familia O lo más cercano posible Considerando que Si somos una institución ¿Verdad? En donde Se cambia completamente El modelo de intervención El equipo También Que trabaja Dentro de esas residencias Y la visión De que es lo que uno Quiere lograr Con aquellos niños Y parte de eso Es la vinculación Con la comunidad Y el rol que la comunidad Tiene respecto a eso No quiere decir Que tienes que invitar A todos los niños Dentro de tu casa Pero lo que sí Quiere decir Es que se deben acoger A estos niños Niñas Como parte de la comunidad Porque ellos Porque ellos sí son aporte Igual que todos los otros niños De todas nuestras familias ¿Verdad? Son un aporte Tienen ideas Tienen talentos ¿Verdad? Y tienen maneras De aportar En el desarrollo De una comunidad Que es sana Segura ¿Verdad? Y en ese sentido Nuestro vínculo Con la universidad Y el trabajo Que estamos haciendo Con la universidad misma Es un proyecto Bien bonito Donde hemos estado Vinculándonos Para reforzar Y restaurar El derecho Al desarrollo Sociocultural De los niños Entonces Se han establecido Instancias De talleres Donde van Pero donde también Los niños Vienen a la universidad Y también interactúan Fuera Porque igual como Todos nuestros Otros niños ¿Verdad? Que no están Institucionalizados ¿Verdad? Tienen el derecho De participar Y desarrollarse Plenamente Con los otros ¿Verdad? Y explorar Cuáles son sus talentos Compartirlos Con los otros Y que estos Sean reconocidos También A propósito de eso Para la visita del Papa Llevamos a la ciudad Del niño 50 lienzos De 6 por 6 Para que dibujara Los distintos programas Como veía La visita del Papa Y realmente Una cosa Extraordinaria Los dibujos Hicimos una exposición Se ganaron Unos premios Yo comparto Que los talentos Están Repartidos Por todas partes Ahora en concreto Hay varias personas Que nos están viendo ¿Qué le pediría Usted en concreto Desde el programa Suyo A la comunidad Y usted también Como directora Del Cerame Porque estamos Hablando De la herida Más profunda Que tiene El país Y más allá De las políticas Públicas Usted Dejó claro Que este es un trabajo Artesanal Un trabajo Uno a uno Uno a uno Con paciencia Y mucha gente Se está preguntando A ver ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Así que pienso Que puede ser interesante A ver Bueno Nos encontramos Hoy día Conmemorando El día Contra la explotación Sexual Comercial Que es el 18 de mayo Y una de las frases Que se han ocupado Hay algunos años Es Tu indiferencia Te hace cómplice ¿Qué pedirle a la comunidad? Que no seamos indiferentes Frente al dolor De niños Y niñas Hay dolores En la vida Que no se sanan nunca Hay dolores Con los que Algunos niños Y niñas Van a vivir El resto de su vida Pero Basta Con Con el sufrimiento Además De lo que Le vamos generando Como sociedad Como comunidad Yo los invito Primero A no ser indiferentes Al dolor Simplemente a eso Al dolor Que están sintiendo Y sufriendo Niños y niñas Después Les invito A no ser indiferentes Con la vida De estos niños A no responsabilizarles A ellos De esta situación Siempre Hay un adulto Siempre Hay un adulta Inescrupuloso Inescrupulosa Sacando ventaja Directamente sexual O económica De cuerpos De niños Y de niñas Que están en desarrollo Que desde su infancia Más temprana Van a ver Trastocado Sus valores Sus principios Y su desarrollo Si no hay un acompañamiento Que pueda ser acorde Simplemente no va a funcionar No va a resultar Y va a ser una persona Quizás Inadaptada O quizás Con un montón De otras situaciones Entonces Yo creo que lo primero Es no ser indiferente Frente a la situación Que van vivenciando Los niños Y las niñas Y yo creo que lo segundo Tiene que ver Con ser capaces También de abrir Un poco nuestras puertas Abrir nuestras ventanas Y conversar El tema La explotación sexual Si bien Podemos decir Una de las causas Que lo sostienen Puede ser Por ejemplo Esta invisibilización Que hay Desde materia penal Desde la materia legal Al no estar Al no estar contemplada Al no estar tipificada Como un delito También Se sostiene Desde la indiferencia Desde el invisibilizar Desde el naturalizar Este tipo de prácticas abusivas Y ahí la comunidad Si tiene un factor notable Desde la comunidad Desde el vecino La vecina Posteriormente Desde los consultorios Desde los colegios No puede ser Nosotros Tiempo atrás Recibimos derivación Desde un colegio Porque no aguantaban El olor Que dejaba una niña En la sala de clase Fue llevada al médico Y En el médico Contrataron Una tremenda infección De transmisión sexual Entonces No puede ser Que una niña De 12 años De 13 años Lleguen En esas condiciones A un consultorio Y que le pregunten ¿Cómo fue? Y diga ¿Fue mi pololo? Y eso queda ahí Y no se haga nada Al respecto Entonces Todos Todos Y todas Tal como lo explicaba La directora Somos garantes de derechos Todos Y todas Tenemos responsabilidad Frente al tema De infancia Entonces No podemos ser indiferentes Y usted En su perspectiva De política pública De De gestora Digamos De las políticas públicas ¿Dónde cree Que la comunidad Puede hacer un aporte Relevante? Yo creo que Donde se puede hacer Un tremendo aporte Es hacerse parte Del espíritu Del acuerdo nacional De la infancia Por ejemplo ¿Ya? Y qué quiero decir Con eso De hacerse partícipe En contra de la diferencia De la indiferencia ¿Verdad? Y eso qué quiere decir Estar dispuesto a ver Estar dispuesto a acoger De estar dispuesto A tomar acciones ¿Verdad? En términos de crear Espacios Comunidades Que son protectoras Que son Acogedoras Que son Que se desarrollan Y se organizan En pos Del desarrollo Del bienestar De los niños Niñas y jóvenes Que están en sus espacios Sean De 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 Los niños Que están vinculados A la red Sename Que están en las residencias En sus comunidades O no O de los vecinos De sus propios hijos Yo creo que a medida Que vamos Creando una comunidad ¿Verdad? Un colectivo ¿Verdad? Más protector Donde todos nos estamos viendo Donde todos nos estamos cuidando Yo me cuido Algo que aprendí de Senda Yo me cuido Tú te cuidas Nos cuidamos ¿Verdad? Y nos vemos Y nos protegemos Y nos acogemos ¿Verdad? Hacemos una sociedad mejor No solamente para nosotros mismos Sino que también Para los mismos niños Que ya han sido vulnerados En su derecho Donde nosotros tenemos Un rol crítico Y esencial De participar En aquella reparación Y que todos tenemos Un rol En aquello Aunque sea El poder reconocer A un niño Que viene en la calle Y decirle Hola ¿Cómo te va hoy día? Bueno A propósito de eso Quería hacerle Una consulta Bueno Usted vivió mucho tiempo Fue en el país Trabajó en Senda Muchos años Después llegó A este Programa De Sename Por concurso Es una profesional ¿Qué pasa En otras partes Del mundo Al respecto En relación Al modo De tratar Este drama social? ¿Usted tiene Algún conocimiento? Si estamos avanzados Si nos falta mucho El modelo americano Por ejemplo Porque Tengo una percepción Que esto es bastante Transversal Digamos Bueno Bueno O sea Las diferencias Son En claramente En cómo son Los códigos legales También En otros países Se reconoce Esto propiamente Tal como delito Y como tal Entonces Hay unidades Y brigadas Dedicadas a buscar A explotadores Sexuales ¿Verdad? Y aquella instancia Y por ende También hay recursos También para el trabajo Reparatorio Con las víctimas Yo creo que En esencia Esa es la La mayor diferencia Pero el trabajo En sí El trabajo Que se hace Con las víctimas Como tal Lo estaban describiendo Ahora Es esencialmente El mismo Porque es un Trabajo Primero que nada Individual Con las víctimas ¿Verdad? Pero también Yo creo que algo Que también está Muy al debe Es el trabajo Reparatorio O no Reparatorio Más preventivo A nivel Ya Más comunitario Nacional Y social ¿Verdad? En cómo es que Uno involucra A los otros En cómo poder Identificarlo ¿Verdad? Y qué hacer Al respecto En algunos países Eso está más avanzado Que en otros Por ejemplo Yo viví en Costa Rica También Y en Costa Rica Está más avanzado Por ejemplo El tipo de campañas Que dan a conocer Qué es lo que puede hacer La comunidad Al respecto Y cómo realizar Denuncias Por ejemplo Y eso es algo Que todavía estamos Al debe acá Entonces Si es que yo lo reconozco Como miembro En la comunidad A dónde acudo Qué es lo que hago Con esa información Yo creo que ahí Estamos un poco Más al debe En el trabajo Más preventivo Y promocional Respecto Porque eso Aportaría A invitar a los otros A involucrarse De una manera Más activa Con el tema Lamentablemente Nos queda un minuto Así que yo le voy a pedir A usted Que dé su último mensaje Creo que ha sido Un programa Muy ilustrativo Que nos compromete Mucho más Su mensaje final A usted también Nos quedan pocos segundos Relacionado con lo que Planteaba la directora Cómo vamos instalando Una cultura de derechos Yo siento que en Chile Estamos al debe En materia de infancia Estamos súper atrasados Hemos avanzado Considerablemente El tema De la explotación sexual Recién hace Dos décadas Se viene trabajando En este país Desde la institucionalidad Antes Desde algunas ONGs Como ONG Raíces Ya se venía trabajando Pero es tanto Es tanto Lo que necesitamos Es tanto Lo que estamos al debe Que a ratos Se ve que estos avances Como que No son suficientes Vamos instalando Una cultura de derechos En reconocer al otro En no invisibilizar Al chico Que está pidiendo Que está sentado No es normal Que un niño En invierno A las 10 de la noche Este Fuera de su casa Algo está pasando Muy bien Y es eso Como estar atento Sacarnos la venda De los ojos Salir De nuestro encierro Y mirar Desde lo comunitario Y usted Directora Como en la misma línea Háganse parte Háganse parte Háganse parte Dejar de lado Estas nociones De que Quiero Reconozco De que este es un problema Y que tienen que haber residencias Pero no en mi barrio No en mi comunidad Entiendo de que esto Es un problema Pero no quiero que esto ocurra acá Ver que Todos somos parte Todos tenemos responsabilidad Y hacerse cargo de eso Bueno yo le agradezco mucho Que hayan venido Y quiero dar un testimonio Del inmenso esfuerzo Que hace Sename Por sacar adelante Estos niños Con muchas dificultades Con pocos recursos Con un equipo Bien comprometido Y creo que nosotros No podemos quedar indiferentes Y también me siento muy orgulloso Que la iglesia A través de tantos programas Que tenemos Colaboremos para Terminar con esta herida Con este fragelo Que realmente duele el alma Y espero que quienes Nos han escuchado Hayan acogido Este mensaje Escríbanos A Arroba Pediálogo Porque su opinión Nos interesa Muchas gracias Arzobispado de Concepción Presentaron Diálogo A Arroba Pediálogo A Arroba Pediálogo A Arroba Pediá GitHub Gracias.